César Faguaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, en compañía de Zaira Navas, representante legal de Cristosal, presentó hoy en la Inspectoría General de Seguridad Pública una denuncia por las agresiones que sufrieron dos periodistas el pasado 20 de agosto en el Mercado San Miguelito por parte de agentes de la Policía Nacional Civil. Nosotros ahora venimos a poner una denuncia justamente para que la Inspectoría General de Seguridad Pública haga su trabajo. Y en este caso, que abra una investigación por aquellos miembros de la corporación policial que han violado derechos de periodistas en el ejercicio libre de su profesión como profesional. Es importante para la Asociación de Periodistas de El Salvador mantener un ambiente óptimo para que los y las periodistas de El Salvador puedan seguir ejerciendo su profesión, su oficio con dignidad y libertad. Esta es una violación a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y al derecho de información de toda la población salvadoreña. Pero además constituyen faltas disciplinarias por violación al artículo 8 y al artículo 9 de la ley disciplinaria policial. Esta no es la primera vez que la Policía Nacional Civil agrede a periodistas. Es sumamente preocupante que las autoridades policiales a esta fecha no hayan emitido disculpas públicas, no se hayan pronunciado en contra de las agresiones de personal policial, contra periodistas que están ejerciendo su trabajo. APES y Cristosal esperan que este sea un llamado de atención hacia las autoridades de seguridad para que respeten el libre ejercicio periodístico, así como la libertad de expresión. APES y Cristosal esperan que este sea un llamado de atención hacia las autoridades de seguridad. APES y Cristosal esperan que este sea un llamado de atención hacia las autoridades de 48 y al breathe instrucción.